¡Cachá! ¿Puede ser? ¡No! Creo que todos merecedores de la disputa con gran trabajo creo que... se lo merece el grupo pero no se lo merece el que vino hoy acá estaba diciendo, desde la primera ventana, entonces había que venir, había que romperse el lomo y ganar no importa que quitarla adelante, no importa el equipo traía me falta uno pero creo que en un momento igual, estamos hablando con los resultados y demás, entonces esta camiseta que fue el anjolte con otra camiseta, hace mucho tiempo creo que merece el que va a llegar a lo más arriba posible ¡Cachá! La zona los complicó un poco en el tercer cuarto ¿Cuál fue la clave en ese momento del partido? No, creo que lo importante fue mantener la defensa y ganar los dedos que no tengan buena efectividad ellos en el tiro de tres sabemos que pueden ir la zona nos complicó y ganar ¿Cómo le viste a Juan? después de un partido importante para él y en un momento importante para la selección creo que todos podemos ver creo que todos hicimos lo que teníamos que hacer en el caso que estuvimos con la gente cortada cada uno que quitó la cancha cada uno, creo que tuvo un buen trabajo el marco público el partido tengo la suerte de poder decir que Mar del Plata me tocó quedar dentro de una selección para Juegos de la Nación Olímpica ganar un Pro Olímpico hermoso lo primero que viste 20 años atrás Pro Olímpico 10 años atrás tengo constelación, el juego, ganamos la verdad que yo estoy más que agradecido a la gente 40 años de la vigencia intacta ¿cómo se explica la vigencia? digo, 40 años la vigencia de siempre ¿cómo se explica? siendo uno de los pilares ofensivos hoy otra vez no sé qué decir yo gato de jugar, divertirme estoy privilegiado de poder poner esta camiseta todavía a esta etapa con la cantidad de pilulos que tengo y vivir con este grupo de chicos algo que puede llegar a acelerar mucho lo que me pasó en vivir con otras épocas otras décadas de jugadores lo importante es mantener el grupo la química, el trabajo del equipo eso va más allá de un nombre o de la edad hay que respetar la camiseta hay que jugar está bueno que el Podemosica tenía un 99% de posibilidad de estar en mundial de nuevo y... soy el fútbol mucho Carlos, ¿hace la falta de jugadores como la provincia y también José, ¿te sentiste importante y más de 8 del barrio? Sí, pero... acá no solamente faltó Gaby, Luka, Gapro muchos jugadores han pasado en cada ventana los chicos que no participaron en la camiseta hoy vinieron a entrenar y a cargo de la competencia nos hemos votado por la camiseta acá nos han votado se ha votado un punto se ha votado el 60 y luego antes de ganar la camiseta hacer lo que hay que hacer y vamos a ver como sale el poded la camiseta y luego